de su color. Por supuesto que no. Mi color yo lo mantengo. Shampoo y acondicionador Color Vib. Especial para cabello teñido con filtro UV. Protege el cabello. Prolonga el color. Jamás mi cabello ha estado tan suave, tan brillante. Ahora Color Vib te da 20% más de producto. Color Vib de L'Oreal. Porque yo lo valgo.